El tango tendrá su espacio en Maipú en concierto 2016. Néstor Rolán y Alberto Bianco se presentarán para deleitar al público tanguero. Este sábado 25 de julio de 2016 a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. Ángel Farías, director de actividades culturales, nos invita a esta noche imperdible. La idea es invitarlos a participar y seguir disfrutando del ciclo Maipú en concierto 2016 que realmente viene desde su comienzo con mucha convocatoria, gente que nos está acompañando con distintos estilos de música, distintos intérpretes que vienen desfilando y van a seguir desfilando a lo largo del año y pasando por Maipú, por el Teatro de la Sociedad Italiana venimos de vivir una noche mágica con el folclore, con lo más nuestro se puede decir con la actuación de Enrique Espinosa, este cantor nacional que nos estuvo visitando y ahora llega el momento del tango, la música ciudadana que sabemos que aquí en Maipú hay muchos intérpretes y gustosos de este estilo de música así que va a ser un honor estar recibiendo este próximo sábado, sábado 25 de este mes de junio a partir de las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana vamos a estar recibiendo a Néstor Rolán y Alberto Bianco tanqueros que bueno, que tienen historia, tienen un recorrido importante vienen de distintas trayectorias, cada uno por su lado y en este caso ya hace un tiempo trabajando juntos por el tango y con el tango y de esta forma van a venir al Teatro de la Sociedad Italiana tienen mucha expectativa, al igual que todos nosotros que lo vamos a estar recibiendo de la mejor manera, así que la idea es invitarlos a participar 21.30 horas este próximo sábado 25 en el Teatro de la Sociedad Italiana disfrutar de los tangueros, de la música ciudadana Alberto Bianco y Néstor Rolán